Debemos de dejar claro, todos los años se habilitan plazas, ¿sí? Y hay que hacerlo de manera responsable. Existe un docente para seis grados y tiene que atender estos docentes, ¿verdad?, pues a toda una escuela. La disyuntiva surge nuevamente ante otro año escolar. Unos 11.000 maestros piden plazas, mientras sectores educativos aseguran que no son todas necesarias ante la baja matrícula de estudiantes. El sector educativo en el país debe ser fortalecido, aseguran dirigentes magisteriales. Sin embargo, esto es casi imposible si no se cuenta con una cobertura total de maestros en los centros escolares, ya que son más de 11.000 los que necesitan sus plazas. Sin embargo, la Secretaría de Educación solamente estaría habilitando más de 2.000 bajo los concursos docentes. No existe, pues, realmente 11.000 plazas, ¿verdad?, porque, bueno, a pesar de los esfuerzos que se han hecho en educación, no hay nuevas aperturas de plazas. Existe un docente para 6 grados y tiene que atender estos docentes, ¿verdad?, pues a toda una escuela entera que es en la parte rural. Mientras que para este experto de la sociedad civil habilitar más plazas no sería la solución, puesto que cada año es menor la cantidad de niños y jóvenes matriculados, pero lo que sí es necesario es la reestructuración de la operatividad de los docentes. Antes de la pandemia estábamos pegando a 2 millones de estudiantes y durante la pandemia se fueron unos 250.000 a 300.000 estudiantes. Entonces, les sobran profesores. Esto es lo que quiere decir que en algunas ciudades hay profesores que están cargados, pero hay otros profesores que tienen pocos alumnos. Entonces, aquí hay que hacer una redistribución de los profesores según la demanda. Pero hay algo que debemos dejar claro. Todos los años se habilitan plazas, ¿sí?, y hay que hacerlo de manera responsable, porque cada plaza significa una erogación de una suma considerable de dinero. El sector magisterial espera, además, que las autoridades establezcan un mejor salario para el gremio, que retribuya la labor que desempeñan, ya que incluso de lo que reciben un 15% es destinado para el material didáctico sin ser remunerado. Hay que reconocer el año 2023, lo hemos dicho en varias ocasiones, así del año quizás con mayor permanencia de los docentes en el aula con los alumnos. Pero también es necesario que esta misma acción se haga por parte del gobierno. Uno, con material didáctico, pedagógico, ese kit hacia los docentes debe estar permanente. Se espera que para este 2024 la Secretaría de Educación sí logre al menos los dos millones de niños y jóvenes matriculados, ya que de esta forma habrá más oportunidad de extender las plazas para los docentes. Con las imágenes de Marvin Andino, les informó Janet Flores.